En la vida no hay tan grande amor Como aquel que nos muestra Dios Pasa el tiempo y su amor inmenso es Aún los ciegos lo pueden ver Aún los ciegos lo pueden ver Ese amor que lo entregó todo En sacrificio se dio Jesús No le importó que ese precio fuera Morir por ti y por mí En una cruz Morir por ti y por mí En una cruz Ese amor si es amor de verdad Ese amor que Cristo me da Cuántas veces por el camino lloré Donde dolor y golpes Encontré Donde dolor y golpes Encontré Pero el amor de Cristo me ha consolado De vida y gozo mi corazón ha llenado Ese amor si es amor de verdad Ese amor que Cristo me da Ese amor si es amor de verdad Ese amor que Cristo me da Deja rendirte hoy toda mi vida Darte homenaje grande Darte homenaje grande a ti Señor Porque ese amor si es amor de verdad Ese amor que Cristo me da Ese amor si es amor de verdad Ese amor que Cristo me da Pero el amor de Cristo me ha consolado De vida y gozo mi corazón ha llenado Ese amor que Cristo me ha consolado